Según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística, la inflación continúa con su tendencia al alza y se aceleró por sexto mes consecutivo. En lo que va del 2015, los precios aumentaron 8.17%. Los rubros que más subieron en agosto de este año fueron educación con 2.46%, transporte con 2.24% y alimentos 1.57%. El rubro alimentos y bebidas no alcohólicas subió, pese al acuerdo de precios alcanzado entre el gobierno y los supermercados, vigente desde el 1 de agosto hasta el mes corriente. El año comenzó con un acumulado de 8.02% en enero, bajó a 7.43% en febrero y a la fecha se ubica a 9.48%, mientras que el rango meta que se fijó el gobierno tiene un piso de 3 y un techo de 7%.